señores es como un zombi o sea no vive como una persona normal señores así es este es el triste caso del a un jugador de los doyers porque ya lo ha mantenido en su nómina a un jugador de los doyers está pues y reconocible señores tras casi un año de vivir en la calle y padeciendo de esquizofrenia es lamentable esta situación señores gracias por estar con nosotros por favor les recuerdo suscribirse a nuestro canal compartir nuestros vídeos dejar sus comentarios edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones ustedes que son parte ya de nuestra familia señores el día 22 de junio del año 2020 el mundo de las grandes ligas se se cimbró el luego de que se diera a conocer esa situación bien bien terrible la noticia de que el pelotero de los doyers de los ángeles andrew store que fuera arrestado en miami luego de que la policía lo encontrara durmiendo en una propiedad dentro del aeropuerto de la ciudad en aparentemente indigencia y en un estado mental muy precario pues hasta antes de ese reporte todo el mundo incluido su familia todo el mundo incluido su familia pues había perdido el rastro alguno del pelotero así es andrew store en algún momento fue uno de los más prominentes y prometedores jugadores de los doyers de los ángeles teniendo pues su momento cumbre en las grandes ligas en las grandes ligas en la serie de campeonato de la liga nacional del año 2016 donde bateó para punto 462 con un slugger de punto punto mejor dicho 1.082 y ahora pues está siendo cuidado por su padre alvin tols día y noche así es señores luego de que su pues es crizofrenia y trastorno bipolar empeorarán en el año 2019 cuando no reportó al no no sea en esta ocasión no se reportó al sprint training de los doyers y fue puesto en la lista restringidas por problemas personales así es señores pues desde entonces todos pues ha estado en mano en pues en el mano de al menos 20 hospitales de salud mental pues según se informa según información de bote y ninguno y ninguno y ninguno pudo encontrar ninguno de estos hospitales ha podido encontrar una solución para los problemas del pelotero quien escapó y vivió en la indigencia durante muchísimo tiempo hasta que su padre lo encontró así es alvin tols pudo obtener la custodia legal de su hijo andrews y lo llevó a de regreso a vivir a su pueblo natal de decode en georgia donde su padre pues lo cuida y lo mantiene en una casa de al menos 50 metros de su propiedad así es lo cierto es que no ha pues no ha sido nada fácil para la familia de todos pues atravesar por la situación de andrews ya que alvin quien es un ex jugador de la nfl se separó de su esposa hace muchos años y aún no pues aún no cuida de la hermana de andrews casey de 122 años o sea la mamá parece que está con su hija alvin dice que su hijo andrews no pudo estar más en pues una institución mental ya que está completamente traumatizado casi pues lo mantiene en un lugar con medicación con pocas esperanzas de una rehabilitación total eso es lo que manifiesta él pues la hermana mayor de andrews morgan tals tals mencionó que su hermano es prácticamente un zombi y está simplemente asistido y asistiendo y no tiene o sea está todo lo tiene tiene que ser asistido y no tiene mucha conciencia de lo que pasa a su alrededor incluso no sabe que jugó con los doyos de los ángeles y que ni siquiera fueron campeones de la serie mundial todavía no lo ha podido reconocer es lamentable nadie en su familia sabe si en algún momento pues la enfermedad de andrews mejorará y las esperanzas no son muchas porque ya como hemos dicho anteriormente pues más de 20 hospitales no han podido dar con su problema pues por el momento los doyers siguen en contacto con la familia de tols ya que lo han mantenido en su lista restringida para hacerle saber que siguen siendo parte de la organización y han dado ayuda económica a pues al pelotero aún todavía le siguen dando pagándole su sueldo y esperan llevarlo a un juego del equipo cuando visiten a los bravos de atlanta ya que él vive en georgia es con la esperanza de que ve de ver algunas cosas y poder reconocer algunas caras tales como la de justin torner clayton kershaw y el manager david rovey que pueda también apoyarle y ayudarle porque fueron parte de él incluso los toyers según tenemos entendido también le han seguido pagando el seguro y que esto le ha podido ayudar para su tratamiento pero es es lamentable esta situación señores es un dolor terrible para su familia y para porque una persona así con tanto talento si llegó a la grandes liga obviamente tuvo mucho talento y que hoy en día pues por situaciones mentales ni siquiera saber que los doyers ganaron a ser mundiales algo bien 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 lamentable no solamente por ese hecho sino por porque no puede recordar muchas cosas señores a ustedes las gracias por estar ahí con nosotros como siempre gracias y gracias una vez más por favor suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos y dios les bendiga mi gente de mlb deportes